Nosotros ya veníamos anticipando una suerte de lo que se venía, luego de que ya la pandemia nos venía afectando notablemente. La pandemia ha cerrado muchos comercios, muchas industrias, muchos emprendimientos que estaban surgiendo, que ya venían surgiendo con muchos años. Nosotros, no hace falta ser nuevos para detectar esa situación, simplemente hace falta ser certero en lo que se ve y en lo que se dice. Nosotros ya habíamos anticipado todo esto, le elevamos, creo que cinco o seis notas al gobernador, le elevamos una nota al presidente de la República cuando vino a hacer un show con Pacamorta, nos hemos juntado con diputados de distintos signos políticos, nos hemos juntado con los fiscales, nos hemos juntado con un montón de gente, con las cámaras inclusive, con funcionarios del gobierno, tratando de encontrar puntos en común y encarar reformas en serio. En serio, lamentablemente de parte del gobernador nunca conseguimos ni siquiera una respuesta y llevamos 15 días de este conflicto en donde está paralizada la provincia, con gran afectación, no solamente en el presente sino en el futuro, de lo que va a ser la provisión de hidrocarburos a la economía argentina, pero básicamente en este momento matándolas, dándole el golpe de gracia a las primas. Se dan dos situaciones, una situación en donde directamente la gente no sale, porque suponete hoy día posiblemente, hoy particularmente, con la lluvia y todo el desastre, que ha producido la lluvia, más los cortes y demás, posiblemente muchas empresas estén mandando a lo mejor un mínimo de personal, por si pueden pasar por una picada o algo, para hacer un trabajo imprescindible. Entonces este día es como que el personal pierde horas extra y pierde los beneficios de estar en su puesto de trabajo. Pero la empresa sigue pagando los sueldos. Entonces, cuando llegue el fin de abril, cuando en principio de marzo hay que retirar los sueldos, vos tenés que retirar un sueldo completo y eso te va por tu ventanilla, por tu puerta de ingreso. Pero por tu puerta de ingreso uno ha tenido el correspondiente avance de obra como para respaldar estas operaciones. Entonces entras en un desinanciamiento, entras en un endeudamiento, a tasas federales. Está todo, la verdad, está muy complejo el panorama, porque la gente se queda entrampada en esta situación. No pueden trabajar, pero tienen que seguir pagando para mantener su estructura y a su vez no tienen ingresos.